Ahora, ¿no descartaría en un futuro de los emotes que sí o sí tengan que estar, porque sean memes del canal, pagar a alguien para que los haga personalizados para el propio canal? ¡Rápido! ¡Le estoy perdiendo! ¡Morrió! Exacto Hola Sí, pero soy vuestro lunático ¿Piénsalo así? ¿Qué haces aquí? ¡Ahí! ¡No te escaparás! ¡Más rápido! ¿Qué coño es eso? ¡Ah! Adoro Yo por eso, por lo que me gustaría tal, porque me molaría emotes, en plan que tuvieran que ver conmigo La verdad, me haría cierta ilusión ¿Y todos los ha hecho la misma chavala o qué? ¿O no? Está loco ¡Asegurad esas cajas! ¡No podemos permitir que su contenido caiga en manos equivocadas! ¡Emo te hace el lobito! A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida Tío, yo... Yo es que quiero emotes de... de mis subnormalidades, tío ¡Ahí, espérate! ¿Ha dicho sin que me detecten? No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad ¿Cuál es el que tengo que matar? ¡Ah! Y pensar que yo los consideraba mis patrones Con suerte, el profeta Medicio no se los haría Así comprendí que el comercio solo trae arrendillas y marcas Sabonarola nos conducirá a una nueva era De fraternidad, igualdad y justicia Me molaría que fuese una personita ¿Sabes? Me molaría más que fuese una personita A ver si los que se resisten siguen siendo tan duros cuando se queden sin comida ¿Qué? Tentrán que aceptar la autoridad ¿No entiendes a un pueblo si quieren comer? No entiendo cómo la familia Medici sigue teniendo influencia en esta ciudad ¡Ah! 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 Así comprendí que el comercio solo trae arrendillas y mares ¡Ah! 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 Ah... ¡Ah! ¡A movir! ¿Qué? ¿Qué he hecho? Obligar a la gente a tener fe. A veces. Hay que decirle a la gente lo que debe creer. Nada bueno puede salir de eso, aunque me pese en lo más hondo del corazón. Mi mente está clara. Requiescat impache. ¡Mierda! ¡Cogerlo! ¿Qué? ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Mierda! ¡Mierda! Venid a ver los últimos modelos del diseñador más grande. ¡Yo también! ¡Allí! ¡Buen intento! ¡Ya me han pagado! ¿Cómo prefieres morir? ¡No se están estirando! ¡No es tu gran esposo! ¡Sal! ¡Aquí tampoco! ¡Ahí está! ¡Cogerle! ¡Es vuestro! ¡Ya la veo! ¡Allí! Vamos con ti, bravo. ¡Paga por tus pecados! No, 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 no. Si dice que no me ha visto, yo de puta madre. Hola, buenas. Sería miope totalmente. Y aseguraos de que esas balas de heno no sufran daño. Puede parecer una tarea mundana, pero también es vital. Sin su recurso más básico, perderán los medios para resistirse. Y se verán obligados a rendirse. Ya han caído muchos hombres. Les hace falta ropa, alimento, recujo de vida. ¿Qué significa este baile del diablo? Os he oído quejaros de que este puesto es una pérdida de tiempo. Pero debéis entender que nuestra supervivencia depende de que defendáis este lugar. Ven, ven, ven. Muchas gracias, señor. Easy peasy totalmente. El mío no lo has conseguido. Aunque el trance sea doloroso, el largo sueño será dulce. Requiescat impache. Ahí está el... Ahí está el... Aquí está el... Ahí está. La primera tienda de... La primera herrería que vea, tengo que parar por cojones. Para pillar balas o algo, tío. El tratamiento con las canciones de las primuelas, traídas con los mercaderes de Silvia, curará casi cualquier mal que de la muerte. Pues... 5 de 9 en lugar, tenientes. Baja o morirás. Bájate, estronzo. Por cierto, dime. A lo mejor es cosa de Pau. Pau, ¿es cosa tuya lo del Discord? Tal vez en otro momento. No, señor. No, que me toque el botón. No quería dar la repara... Bueno, la próxima vez. ¡Señor! ¿Tengo todo comprado ya? Sí. ¿Armas? Sí. ¿Armas pequeñas? Es posible que sea cosa de Pau. Por favor, vuelve cuando quieras. Como puede ver en su silencio. No arruines nuestro trabajo. Florencia está enferma y tenemos que curarla. ¿Cómo? ¿Obligando a la gente a seguir las doctrinas de un lunático? Es una temeridad desafiar a quien detenta el poder. Sí. Bueno, eso está a punto de cambiar. No, no me cogerás. Sabonarola se enterará de tu traición. ¡Guardias! ¡Guardias! Ese ya no estaba metido. Ya de por sí. ¡Ahí está! ¡Cogedle! Sabonarola es nuestro salvador. ¿Por qué te resistes? ¡Ahora! ¡No te vas a estar cogiendo, eh! ¡Ah! ¡Hostia! No es culpa mía. Yo era una víctima. No. Tomaste una decisión. Él me embrujó. Con esa... cosa. Porque tú se lo permitiste. Hago esto por el pueblo. Requiescat impache. Fuera, matada. Estoy contigo, hermano. Más rápido, merda. No, qué. Creo que vas con retraso, eh, Pau. Me da a mí. Buen año. ¿Qué pasa? No es eso. ¿Eso? Oh, estás hablando, Sol. No, no me quise hacer nada. No es porque... No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Si. ¿Vale? La mejor calidad a los mejores precios Hostia, ¿sabéis a lo que me está recordando este delay? Me ha dado un flashback de Vietnam Al delay que había con... ¿Cómo se llamaba? Mixer, tío O sea, había un delay ahí ¿Qué pasa? Vamos, nos quejamos aquí de... Ay, Dios Ah, fuck Había que intentarlo Sí, 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 pero dije... Pero dije, a lo mejor saltando cuela y consigo saltar encima suya Me ha sido el caso Me ve, 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 me ve Mejor será que no me ve problemas Es un poquito bastante, ¿eh? Eh, espera No, 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 no. 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 Creí que predicaba la palabra de Dios. Toda esa prédica era mentira. He extraviado a mi rebaño. Deseaba... Deseaba tanto creer... Todos lo deseamos. Debo completar la misión de mi padre. Requiesca timpache. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Para uno de estos lados, no sé si la derecha o la izquierda, hay un... Ah, 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 hay, hay para saltar. Elijan, ¿derecha o la izquierda? Porque desde aquí no veo. Sí, abajo a lo mejor. ¿Derecha? No, 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 no. No da la derecha. Salvado. Totalmente Joder, macho Aquí pasa algo ¿Dónde está todo el mundo? Excelente Sabonarola me avisó de que alguien se opondría A nuestro gobierno Por eso diseñó esta trampa para insensatos Dispuestos a jugar a héroes Ha demostrado ser divertida Y eficaz a la vez ¡Incominchamos! Menudo espectáculo ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirás? Hace unos días ¿Qué te pasa? ¿Qué está pasando? De verdad Yo era tan cruel Y orgulloso En mi cabeza En ese momento ¿Sabes qué canción ha sonado? Mientras estaba pasando eso La de ¿Será que probé el poder y embriader con él? Ah, debería haber sido más fuerte Como yo Lo siento de veras Pero no hay otra manera Requiesca timpache Che, pero ¿Cuántas flechas tengo? Ay, 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 ay ¿Para dónde salto? Ay, 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 ay ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Señor! Más o menos Yo estoy aquí, tranquilo Estoy tranquilo ¿Qué pasa? Mames Nada, hasta luego Espérate, no había un... Eso, muere No escapará Buongiorno Por favor, no me hagas esto Piedad, piedad No No Voy es No, no Tío Ay, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Has perdido el ruido? No juzgo porque sería algo que me pueda pasar a mí perfectamente, así que no puedo juzgar. Perdóname señor, no pretendía faltar nada. Dime. Es muy sencillo amigos. Si queréis que os atendamos tendréis que obedecer a nuestro nuevo jefe. Coméntala por aquí si quiere usted. ¿Qué dices? ¿Otro mercenario? ¿Qué dices? ¿Ah? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Ay Dios! ¿Cómo es eso? Exijo explicaciones. ¿Cómo hago eso? ¿Esto? 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 ¿Qué? Sí. ¿Qué? ¿4,5 ,5,5? ¿Juntos se pueden poner? Me equivocé de arma. Me equivocé de arma. Y bien que necesitamos salvarnos, antes de sabonarola vivíamos enfangados en el... ¡Amover! Venga, pásamelo por privado, a ver. ¡Muy bien! ¿Has derramado la sangre de un sanador? No, he derramado la sangre de un tirano. Tener poder sobre el cuerpo, sobre el paso, entre este mundo y el otro. Ese poder acabó embriagándome. Aún sigues embriagado. Tu muerte no será en vano. Requiesca ti, Pache. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡No creerás que vas a escamar! ¡Te estoy seguro de ello! ¡Le cogeremos, no te preocupes! ¿Sube? ¡Bájate, estrenzo! ¡Atoí! ¡Vaya, sí, ahí! Bueno, no importa. ¡Bájate, estrenzo! Ya, también...